Los peatones circulan y cruzan las calles por las sendas peatonales, esas franjas blancas paralelas que están pintadas en el asfalto. De no estar pintadas, deben cruzar por las esquinas. ¿Y con qué luz se cruza? Me confunde que haya más de un semáforo en las esquinas. Bueno, se cruza con el semáforo peatonal que se tiene enfrente, con luz verde o blanca habilitante. La luz naranja o con intermitencias o números indican que hay que esperar en la vereda para poder cruzar. Gracias por ver el video.